Hola chavales, hoy vamos a jugar, o mejor dicho, continuar con esta serie Ok, me dan al perreo y nada más empezar ¡Opa! ¿Qué es eso? ¡Eeeh! Una chiforímpula Debe más allá ¡Opa! No me digas que ese va a ser el boss, bueno, obviamente va a ser el boss, pero no quiero enfrentarme a esa cosa, está horrible Corre, 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 ripi, corre, ripi ¡Opa! Ok, al parecer Ok, al parecer Esta chiforímpula ¡Opa! Ese explotó en mi cara, eh Ese explotó en mi cara, eso no se vale Vamos, 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 uy, 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 casi, casi, casi la destruye, ok, creo que ese es el boss final Checkpoint Vale Otra vida Creo que llegó el momento Rayos ¿Quién será este individuo que nos quiere matar? Ok, ni voy a pronunciar su nombre, pero se ve muy... Tenebroso Ok A ver Ok Miren qué asco Vamos, muérete, muérete, muérete Sube, 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 uy Vamos, muérete, güé嘿ctional, sube, 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 sube Ay, qué pasa 4 Cuidado, 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 Interesting Vamos, muérete amigo te veías muy te veías muy bueno muy fuerte pero no supiste cómo evadir a macro muy buen voz nos fue molestando durante toda la partida sin nada más que decir chicos nos vemos hasta el próximo vídeo no